Hace unas noticias policiales, ayer hubo dos allanamientos de manera simultánea que estaban relacionados con una amenaza por arma de fuego a un vecino, también le provocaron lesiones. Aquí la policía no da nombres, no da nombres, es distinto a la policía de Chubo, simplemente para proteger un tema, por un tema legal, no dice eso. Por eso no pudimos saber la persona quién fue la víctima. De todo modo, los allanamientos se hicieron en las primeras horas de la tarde de ayer en dos lugares diferentes, en dos barrios. Uno, en el barrio Miramar, que es una zona un poco elevada, en el pasaje se llama Cacique Limonado, un lugar donde siempre hacen asamento, es el clásico, directamente siempre hay un grupo de personas al margen de la ley. Ahí, en ese sector, secuestraron algunos gramos de marihuana y pusieron a disposición al morador, no quedó detenido, pero lo pusieron a disposición de la justicia federal. Y lo otro, se realizó en un barrio de departamentos en Monobloc. Allí se denomina Barrio 2 de Abril, en la zona sur de la ciudad, y allí secuestraron, no encontraron un arma de fuego, pero sí encontraron muchos proyectiles, muchos proyectiles de un calibre bastante grueso. La persona quedó demorada por algunas horas y luego recuperó su libertad.